Caballo español, baile salió un caballón Comiste en el rancho, que valor me lleva Dormir en el bar, tomando las estrellas Confieso me caminaba en mi creedad Comiste en el bar, tomando polvo, jugando la tierra Una mamá que me dé la despedida Y una mamá que me cure las heridas A los tiempos ser honestos viene deshidratado Porque ahora, ahora va la vida Tengo canas de no la hacer con los derechos Tengo canas de no la hacer con los derechos Que no se les hagan estrellas en un cueste Mi año que si vuelvo, vuelvo por el manto Se los sirve a cabecito, abiertos de los diálogos Los días donde caminaban de manera Con mis hermanos largas, pegando las heridas Levantando polvo, jugando mi creedad Una mamá que me dé la despedida Un abrazo que me cure las heridas Los tiempos malos ya pasaron No hay que haber regresado Porque ahora, ahora va la vida Tengo canas de no la hacer con los viejos Tengo canas de no la hacer con los derechos Que no se les hagan estrellas en un cueste Por hacer con los diálogos en un cueste En un cuento, tu matizad Y en un cuento, tu дело Amén Torres de Los Yaños